amiguitos amiguitos buenos días este es el segundo día de trabajo en el que nos encontramos en tepatitlán de morelos jalisco amaneciendo con esta bella vista siendo casi las 7 de la mañana hoy decidimos llegar temprano para poder terminar este trabajo el día de hoy ahí nos retrasamos porque nuestra herramienta del esmeril se quedó sin batería entonces es importante el esmeril para cortarte a bique en lugar de cortarlo con la cuchara y para cortar las varillas ayer terminamos toda esta parte inferior y vamos a hacer lo más importante que viene siendo el pulmón estamos poniendo la mezcla para poder entonces comenzar a proyectarnos hacia arriba y pues les comento algo una situación como se las digo no sé si les ha pasado que en ocasiones ustedes se encuentran en momentos en los que sientes que las cosas no te salen bien económicamente que no estás ganando dinero que el dinero no te rinde que no está llegando trabajo no te están cancelando ciertos negocios que ya tenías en la mano y te preguntas por qué me pasa esto a mí es una mala racha o qué rollo deja de comentarte que si eres una persona que haces dinero en algún momento y ese dinero lo utilizas únicamente para ti mismo es decir que no le ayudas a nadie y lo utilizas únicamente para comprar gustos personales pagar tus deudas personales y tus gustos que únicamente benefician a ti mismo quizás ahí está la clave por la cual no te está yendo bien recuerda que el dinero se bendice cuando tú ayudas a alguien de una forma que pues no que le cambies la vida pero que por lo menos le hagas el día gente que tiene muchísimo menos de lo que tú tienes no te cuesta absolutamente nada darle un poquito de ayuda a los que están mendigando en la calle los viejitos que están trabajando todavía y andan este tratando de vender sus dulces o artesanía o equis pues les das un poquito más de dinero gente que está esforzándose por trabajar que te pide dinero prestado que yo no personal yo nunca presto dinero cuando alguien me pide dinero prestado le pregunto cuánto necesitas si me dice no pues necesito mil digo te voy a dar 400 y son regalados no son prestados ojalá que consigas lo demás pero no tienes que pagármelo porque de esa manera me aseguro que esa persona pues si se lo presto luego estoy con la idea de que cuando me lo va a pagar cuando me lo va a pagar y a veces perdemos amistades mejor darlo por hecho de que esa persona no tiene por qué darte dinero y ayúdale y de esa manera pues bendices tu dinero si tú ayudas a tus papás esa es otra sugerencia que les doy sin importar que tengan ellos dinero que no te necesiten bendice tu dinero ayudándoles con un poquito la semana o mensualmente algo simbólico pero para que bendigas tu dinero ayúdale a la gente a que gane más dinero también aunque como te lo dije no les vas a cambiar la vida pero por lo menos si vas a colaborar para que tu dinero sea bendecido y se los comento porque hay mucha gente mezquina gente que piensa como pobre quienes dicen no es que no puedo ayudar a nadie porque yo necesito más y no les voy a cambiar la vida y a mí se me va a afectar darles 500 200 pesos y no es así amigo cuando tú ayudas a la gente deja que dios se encargue si es que crees en dios si no crees en dios déjalo que el karma o la justicia divina o la ley universal como quieras llamarlo pero cuando tú ayudas a la gente a lograr lo que ellos quieren es entonces que las cosas comienzan a suceder en tu vida comienzas a bendecir tu dinero se los comento porque vean esta chimenea yo me dedico desde hace un año y medio ya formalmente a fabricar chimeneas y reparar chimeneas de engañiles que hicieron cochinadas entonces una persona que me contactó apenas hace poco ahora que estamos en jalisco que me dijo sé que ya vas a venir a jalisco y a ver si nos vemos nos saludamos y ándale pues no lo conozco es un suscriptor que aprendió a hacer chimeneas gracias a mis vídeos gracias a mi canal de vídeos y pues es algo muy bueno de que están aplicando lo que uno les comparte en este canal de vídeos y esta persona me dice fíjate que hay un señor que desde hace tiempo me pidió que le fabricara una chimenea porque él este suscriptor hizo una chimenea en su casa y le salió bien entonces un señor llegó a su casa y le dijo oye quiero una chimenea igual a la tuya y éste le dijo no tengo tiempo yo no me dedico a hacer chimeneas esta la hice para mí entonces el señor pues consiguió a alguien más que le hiciera una chimenea y consiguió un engañil el engañile robó su dinero le hizo una cochinada típico de pendejetes engañiles que no saben hacer chimeneas y se avientan solamente por cobrar un dinero pensando que es fácil no además algún cajón que tan difícil puede ser estupidísimos una chimenea llevo una ciencia de construcción interna para que el extractor se vaya hacia arriba y tú le pones trampitas no le pones pulmón no le pones garganta en fin chequen mis vídeos y van a saber cómo se hace una chimenea total que este señor contrató a alguien más le hicieron una cochinada y luego volvió a buscar a este señor a este suscriptor y le dijo oye ven y repáramela porque pues no me la hiciste contraté a alguien que me robó ahora ven y repáramela y el suscriptor le volvió a decir no mira es que no tengo tiempo no tengo tiempo de ir a fabricarte tu chimenea muchísimo menos a repararte la entonces hasta que yo termine unos cuatro o cinco o seis meses en lo que yo termino mi casa él me comentó eso el suscriptor me dijo eso que le dijo al señor que se aguantará no hasta que terminara y yo le dije mira ya que ando yo en jalisco porque no me pasas el contacto de este señor y yo le reparo la chimenea y sirve que de paso pues ayudamos al señor tú te ganas algo de dinero y pues yo le ayudo a la gente que trabaja conmigo en generar recursos y hacemos que pues la riqueza fluya no hacemos que el dinero fluya y hacemos trabajar esta ley que le estoy mencionando y me dice este este señor con mentalidad de pobre no 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 yo 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 lo voy a reparar yo la voy a reparar en cuanto tenga tiempo y le vuelvo a repetir no seas egoísta porque no me pasas esa chimenea reparo yo ayudamos al señor y te ganas un dinero que ahorita no tienes y de cualquier modo pues sigue tú este trabajando en tu obra y cuando yo tenga más trabajo si me sale una chimenea cerca de jalisco pues te la paso a ti así no tengo que venir yo y me dice jaja eres muy bueno para los negocios pero no la hago yo que el señor se espere hasta que yo termine yo dije mendigo pendejete con mentalidad de pobre otro pendejo que está pensando que se le va a quitar algo de dinero del que ni siquiera tiene él es de los que se conforman con ganar como hay un dicho eres de los que te conformas con ganar mucho de nada que un poco de algo y pues así es amigos si quieres que la riqueza fluya en tu vida ayuda a los demás a generar riqueza y no porque yo lo necesite porque yo requiera ese trabajo con ese señor no es para que tú bendigas tu dinero para que colabores para que alguien más gane dinero por ejemplo yo al generar ese recurso le ayudo a la gente que trabaja conmigo le ayudamos al señor que le hicieron una reverenda chingadera y le ayudo a este mentalidad de pobre para que tenga algo de dinero que ahorita no tiene ojalá que hayan captado este mensaje porque ya me tengo que poner a trabajar así como lo está haciendo martín entonces sigamos construyendo nuestro pulmón recuerden que el pulmón es la base de la chimenea es el corazón de la chimenea lo más importante la estamos rellenando con botellas de plástico para que pese menos el pulmón y le estamos poniendo arena de este modo el pulmón no va a pesar tanto y recuerden que no afecta absolutamente nada que haya botellas adentro porque quedan ocultas quedan dentro ahorita le vamos a poner aparte la mezcla para darle la forma cóncava pero no se preocupen no afecta en lo absoluto el que tenga botellas adentro al contrario es un pulmón más liviano y con el tiempo logramos evitar que con el tiempo se pandee ya se la saben ahí tenemos como se los he hecho en infinidad de vídeos lo importante del pulmón es la zona cóncava son casi las 3 de la tarde y bueno falta poco para terminar no pueden observar esto es lo que tenemos falta poco para terminar pues aquí vemos después de dos días completos de trabajo como finalmente la chimenea está funcionando al cien por ciento creo que una de las cosas más satisfactorias de este trabajo es que después de un arduo día o dos días de estar laborando para lograr el objetivo de tener una chimenea funcional es verla encendida pero como el humo se está yendo hacia arriba el humo no se mete para nada a lo que es el interior de la casa bueno en este caso el lugar donde hicimos la chimenea no tenía paredes y techo sin embargo vemos claramente como el humo se va hacia arriba y eso es algo muy satisfactorio ya que usualmente una chimenea siempre debe de construirse en un área en donde está totalmente hermético techo y con paredes eso significa que la chimenea está eficazmente fabricada puedes contactarnos puedes llamarnos si necesitan de nuestros servicios a los teléfonos que aparecen en la pantalla y con gusto te daremos una comunicación para poder reparar o construirte una chimenea desde cero que sinceramente te conviene más que nos contrates para construirte tu chimenea ya que nos hacemos responsables de tu resultado en lugar de llegar a reparar las cochinadas de un engañil que no sabe hacer chimeneas sin embargo te dijo que si sabía estamos en contacto para el siguiente vídeo y les dejo esa imagen para que vean como funciona al 100% una chimenea bien elaborada una chimenea funcional ahora si el cliente va a tener el gusto de tener una chimenea para poder presumir con sus amigos y